...de los famosos, Jacinto y Nostroso, le mandamos un saludo. ¡Bravo, Jacinto! Lo aplaudimos para decidirlo, Jacinto. ¿Está bien que lo aplaudamos? Sí. El aplauso te nace o no te nace. Vos, si querés aplaudís, y si no querés, no aplaudís. Siempre seguí a tu corazón, Pepe Vasco. Muy bien. Me gustan, me gustan las enseñanzas. Seguir a tu corazón es importante. Bienvenido. Gracias, Andrea Esteves. El universo me da la bienvenida en cada mañana. Y a ti... No sabemos, pero esto... Usted quiere decir que puede pasar algo, ¿no? ¿Cómo? Que puede pasar algo, Andrea, ¿no? No, no. Simplemente digo, el universo nos da la bienvenida. Cada mañana. Y a ti... ¡Salud! ¿Cómo ve aquí la energía, el estudio, algo así que nos pueda decir? Si algo fluye en este estudio, es justamente la energía. Tenemos... El camarógrafo es un tanto irrespetuoso. ¡Andá a vender ovejas! La ignorancia. Sí. Las ovejas que él... Chicos, les pido que... Las ovejas que él en algún momento... Ha vendido. Le pido silencio, chicos. Estamos con Jacinto. Sí. Además hay que estar en contacto con esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¡A mí! Si hay algo que me ha traído hasta acá, el... Bon Jovi le dijeron del control. Tiene una onda. Está bien. Si no soy bienvenido... No, por favor, Jacinto. No, le están buscando parecidos. No sé por qué. A mí me dijo... Ah, que me interesa. Sí. ¿Me interesa el tema del... ¿Qué sería un cetro? No, no. Esto justamente es un portador de energía. Aquí está toda la energía que voy... Este... Exactamente. Muy bien. Este muchacho es un entendido, por lo que... Sabe. Sí, señor. Paco sabe. Sí, señor. La mala energía va a la punta. ¿Me entiende? Sí. Y yo aquí la capturo y la reciclo y la tiro... Te la tiro bien. Yo te la tiro bien. Jacinto, pero todo eso pasa por su cuerpo. ¿Cómo? Pasa por su cuerpo. ¡Claro! Uno, para tirarla bien, tiene que poner todo el cuerpo. Hay que estar preparado. Sí. ¿Usted la tira bien? Sí, yo tengo buena energía. Sí, ¿por qué? Yo tengo buena energía. ¿Por eso? Conté. Claro, no lo sé. ¿Usted la tira bien? Sí, yo tengo muy buena energía. La tira muy bien. No me dé vuelta las preguntas. Siempre... ¿Es egipcio eso? Esto no, no. Esto es de Otamendi. De Otamendi, claro. Sí, de Otamendi. No, no. Es un polo energético muy importante. Sí, porque ahí está... ¿Cómo? Sí, claro. Mire lo que está pasando en el Vaticano, que no hay papa y en Otamendi hay mucho. Dígame, usted estuvo a lo largo de... Yo soy Jacinto Inostrozos, el astrólogo de los famosos. Y entonces he venido acá, porque justamente varios me iban llamando. En realidad lo mío es, a ver, yo no soy astrólogo. Yo soy asgólogo. ¿Y qué diferencia hay? Asgólogo, ¿eh? ¿Qué diferencia hay? El trolo. O sea, yo con trolo no tengo nada que ver. Yo soy asgólogo. Trolo, no. No va conmigo. Es como una suerte de Orangel. ¿Cómo? Una suerte de Orangel. Satanás. No, no, no. ¿Por qué Orangel maneja más, digamos, el horóscopo zodiacal? Sí. El que se maneja con las constelaciones estelares. ¿Y lo suyo qué es? ¿Y lo suyo qué es? No, lo mío tiene más que ver, digamos, con la articulología. ¿Articulología? Claro, el día que usted nació, por ejemplo, usted, ¿de qué día es? 21 de enero. 21 de enero, no preguntamos el año porque es una dama, pero usted debe ser 21 de enero, más o menos debe ser del 90, por ahí, siendo macanudo, digamos, ¿no? Sí. Póngale. Sí. Muy macanudo. Sí, no, olvídese. Si hay algo que soy, es caballero. Escúcheme, 21 de enero. A ver, téngame, agárreme el talismán, o téngalo fuerte, a ver. 21 de enero, está en trance, está en trance. Usted es cafetera eléctrica. ¿Cafetera eléctrica por qué? Claro, justamente porque ese día, todas las energías estaban puestas. Usted nació en un lugar, que era una sala de parto, obviamente, ¿no es cierto? Una linda clínica. Y cuando la llevaron, al lado, justamente al lado, pregúntale este detalle a sus padres, había una hermosa cafetera. En ese entonces era de filtro. Es por eso que a ustedes los hombres generalmente les gustan negros, les gusta que sean calientes, este, y, y, o no. ¿Estoy bien lo cierto? No, pero pensé en el filtro de esos que son de tela, ¿no es cierto? ¿Cómo? Los famosos filtros de tela. En esa época, no, no, no. Usted nació en un lugar muy lindo. No, a ver, téngame el talismán. Estos son los rituales. El padre tenía una fábrica de zapatos. Sí. No, por favor, ni el hombre. Claro, ¿no? Y el hombre, que venía bien calzado, digamos. Sí. Porque, justamente, claro, no era del filtro de tela. No, era de cafetera. Ah, muy bien, muy bien. Paciente y Nostroso. Muy bien, bien, ¿eh? Y a otro de los famosos le voy a someter, si se quiere. A su hermana. A un desafío. Sí. No entendí. A un desafío. ¿Cómo es un desafío? Me propongo un desafío. Eso debe ser que nos diga el día que van a tener los famosos, según su signo. Sí. Hoy estamos en un día pifiano. Sí. Hoy es un día pifiano. Hoy es un día pifiano. ¿Cómo por qué? ¿En qué fecha estamos? Vamos a un corte igual. Marzo, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a un corte. Y ya volvamos con más. A ver, tengo que ver el talimán. Tengo que ver el talimán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que es porque es 3 de marzo. Vamos.